Bueno pues, bienvenidos a la cuarta sesión de este seminario de la discusión académica de problemas sociales y bienvenidos también a quienes nos siguen desde la Universidad Veracruzana, un saludo para todos ustedes. El tema que nos ocupa hoy pone de manifiesto cómo la ética y otras disciplinas humanas dejan su impronta en la inteligencia artificial de manera transversal, no es nada más puntual, sino algo que atraviesa toda la actividad. El título general de esta charla es Crítica de la Tecnología y para lo cual nos acompaña Camilo Becerril, quien es licenciado en Humanidades y actualmente se encuentra cruzando la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios, la Juan Cuarta y Malpa, y ya se ha invitado a este seminario por sus intereses teóricos, los cuales giran en torno a la restricción de la tecnología desde un punto de vista humanístico. Quizá mirando un poco Camilo está atrás de la huella de Hannah Arendt y su visión acerca de la tecnología y el ser humano. Y esto es precisamente lo que queremos discutir en nuestro seminario. Además, nos acompaña el doctor Enrique Gallegos, quien es profesor de la Guadalajima del PAN en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Es poeta, filósofo, crítico literario y se reivindica como sindicalista. Entre algunas de sus publicaciones destacan en poesía, campea, ganar, malestar y épocas. Dentro de la crítica literaria está Poesía Mayor en Guadalajara, que suman notaciones poéticas y críticas. También ha publicado reseñas y ensayos en periódicos y suplementos culturales nacionales. Asimismo, cuenta con libros, capítulos y artículos de investigación como Poesía, Razón e Historia, 10 tesis a favor de la pliatería de bienes culturales y Sartre y la filosofía de la subjetivación por mencionar solamente algunos. Junto con otros investigadores, ha coordinado los volúmenes La Revolución en Tiempos Democráticos, a propósito de On Revolution de Hannah Arendt, Las Leyes de Rousseau, Ráfagas y Dirección Múltiple, Abordajes de Walter Benjamin y Das Capital, Marx, Actualidad y Crítica. Sus textos son recogidos en la antología y la filario, referente al arturismo mexicano de 1869-2014 y antes en verso de presencia, 36 poetas nacidos en los escritas. El doctor Enrique ha articulado su intervención como capital, tecnología y persona, notas críticas, desde el marxismo. Quisiera no robarles tiempo a nuestros ponentes, más bien al final de sus ponencias, dejar espacio para la discusión, pero quiero antes mencionar un par de cosas, ya que estamos entre poetas, poemas. Bueno, algunos autores marxistas nos dicen que si bien los métodos de explotación generados por la plural capitalista, que tienen como sumo bien la puntualidad, dieron origen a una explotación brutal, sobre todo en el siglo XVIII, es en el siglo XIX y en el siglo XX es cuando se dio pleno paso a métodos científicos y racionalizados de producción, como los del trabajo en cadena, que divide la operación productiva en múltiples partes, quedando el medio atomizado, al margen del resultado completo. De esta forma, se genera una impersonalización del trabajo y se convierte en una operación repetitiva, monótona y mecánica de la guía. Hablando de marxismo y marxistas, me gustaría reconocer, a uno de los más, el buenínimo guetiano llamado desconcierto. A mis viejos maestros del marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel, otros están en el poder. Diría como profundo a esto, que en cierta forma la tecnología, es decir, las máquinas llegaban al hombre cuando son incluidas en el trabajo en cadena de espíritu laboralmente. Pero, yo soy de tecnología, entonces en contraparte, la apuesta de muchos científicos y tecnólogos es alcanzar el progreso de las condiciones sociales y materiales al proveer al hombre de métodos, mecanismos, máquinas, hoy en día diríamos sistemas y dispositivos, incluyendo algoritmos y robots, que eleven la productividad, mejoren la comunicación, ayuden a los diagnósticos médicos, por ejemplo, las cirugías asistidas, y un largo etcétera, que con el arribo de la inteligencia artificial abarca las cuestiones estéticas, es decir, el arte no solo asistido, sino producido por máquinas. En este sentido, quisiera convivir a recordar la famosa cuarteta de Juan de Las Valle, pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, que letras cuando las hacéis, o aceptas cuando las buscáis, referido a las mujeres, a las máquinas y a las tecnologías. Sin embargo, me parece que no habría que dejarse llevar a una visión masivista del progreso material basado en la comunicación, y arribar con ello a la forma corrompida de esta visión, que a mi entender, representan aquellos que manifiestan una supuesta eventualidad de la ciencia y la tecnología, y que casi como un mantra salvador ante los cuestionamientos que se les hacen a veces, recitan aquello de, yo hago la herramienta, yo hago el cuchillo, yo hago el mazo, y me esmero por que sea el mejor cuchillo, el que mejor corte, el mazo que más debaste, y si alguien lo usa para construir o para destruir, ese no es un problema. Esto a mi parecer, no solo es infantil, sino a veces es cínico. Vamos pues entonces a escuchar lo que nuestros invitados tienen que decir al respecto. Bueno, no sé si tiene que conversar, ¿también lo que se hace? Muchas gracias. Bueno, voy a leer un pequeño texto que preparé, lo titulé La evaluación tecnológica como un vínculo entre la política y la tecnología. Una encuesta que fue realizada este año en Europa por The Center for the Governance of Change revela que el 25% de los europeos está parcial o totalmente a favor de permitir que una inteligencia artificial tome decisiones importantes sobre el funcionamiento de los que parece, es decir, que una inteligencia artificial tome decisiones sobre asuntos de interés público o político. Más allá de tomar los datos de esta encuesta como un síntoma general de los regímenes democráticos y más allá de que sea o no posible lograr como la aceptación y reflexión de las tecnologías por parte de los usuarios comunes. Si un grupo de personas o ciudadanos en un contexto específico estuviera de acuerdo en permitir que una inteligencia artificial realizara decisiones importantes en el ámbito político, sería deseable pues que estas personas participaran en el proceso de evaluación de dicha implementación tecnológica. Es decir, sería deseable que exigieran a las comunidades científicas y tecnológicas, por lo menos, información clara y exequible acerca de la naturaleza y cualidades del funcionamiento de dicho desarrollo tecnológico. Bueno, el objetivo de esta presentación es mostrar que la evaluación tecnológica externa puede ser considerada como una manera en que se puede vincular la actividad política o democrática con el fenómeno de la tecnología. En este sentido, primero escondré el concepto de tecnología que la concibe como un sistema de acciones intencionales y no como algo que sea susceptible de ser valorado neutralmente. Después haré referencia a algunas posibles relaciones entre tecnología y actividad política y por último, a grandes rasgos, definiré la noción de evaluación externa de la tecnología. El concepto de tecnología que utilizo es el propósito Miguel Ángel y Quintanilla en un texto que se titula Tecnología, un enfoque filosófico y otros ensayos de la filosofía de la tecnología. El autor formula un concepto genérico de tecnología. En el marco de esta caracterización afirma que la técnica en sí misma es una entidad de naturaleza abstracta y la aplicación de esta entidad de naturaleza abstracta en la tecnología es un sistema técnico concreto, es decir, la técnica en cuanto tal sería una entidad abstracta que podríamos definir como el conjunto de todas las realizaciones técnicas concretas posibles. Una realización de un sistema técnico concreto es un conjunto de acciones orientadas de manera intencional a la transformación de objetos concretos con la finalidad de obtener resultados valiosos de una manera eficiente. De esta manera, este concepto genérico de técnica implica no solo la noción de un sistema de acciones intencionales, sino también el conjunto de resultados de esas acciones que son los artefactos de sí mismos y el sistema de reglas operacionales o de conocimientos teóricos y prácticos que son necesarios para llevar a cabo las acciones. Esta noción de acción intencional como característica fundamental de la actividad tecnológica nos permite tener una visión amplia de la tecnología, una visión que no reduce el concepto de tecnología a un conjunto de meros aparatos, los cuales son neutrales respecto a los fines que se exigen. Por lo tanto, esta concepción permite apuntar la neutralidad valorativa de la tecnología en determinadas situaciones. Entonces, esto implica más que nada que ciertos artefactos tecnológicos no son la tecnología de sí mismos, sino que un artefacto tecnológico implica a la vez un sistema de acciones intencionales llevadas a cabo por un grupo de personas con fines determinados. Y en este sentido, la tecnología no puede ser concebida como una neutralidad, no puede ser valorada neutralmente. En este sentido, la tecnología no puede ser pensada únicamente como una herramienta o un medio o un conjunto de artefactos, sino también como las acciones de dibujos que son capaces de formular creencias o ideas y representaciones acerca de la realidad que se han multiplicado. Individuos que son capaces también de realizar valorizaciones acerca de determinados estados, acontecimientos o cosas, y de desear que se lleven a cabo los que ellos creen que son más valiosos. Por lo tanto, las personas, sus fines, creencias y conocimientos son todos constitutivos de las acciones intencionales, y estas acciones intencionales a su vez conforman los sistemas tecnológicos concretos. Entonces, dado que la configuración o aplicación de un sistema tecnológico requiere que las personas que intervienen en ellos, o sea, un sistema de conocimientos representacionales, aparte de los conocimientos operacionales, se podría decir que los individuos encargados de alguna innovación o configuración tecnológica tienen un conocimiento representacional sobre las características de los objetos que desean transformar. Es decir, en cierta medida, este grupo de personas saben que tal o cual cosa tiene en tal y cual momento X propiedad. Entonces, también tienen estipulados los posibles resultados que quieren obtener o que de hecho se podría obtener. De esta manera, los individuos encargados de la configuración, operación o decisión de tal o cual tecnología en algunas ocasiones saben o suponen que hay indicios razonables de que la operación de determinadas tecnologías podría provocar consecuencias catastróficas o violentas en el ambiente o en las personas, por ejemplo, y sin embargo, realicen su propagación en la realidad social. Miguel Ángel Quintanilla nos informa también que gracias al desarrollo de los sistemas tecnológicos y del conocimiento científico, podemos darnos cuenta de que las consecuencias de la operación de una determinada tecnología son múltiples. Es decir, no son siempre calculados. Por lo tanto, son sistemas de desarrollo. Entonces, los efectos que tenga una determinada tecnología nunca están completos, no pueden ser previsibles totalmente. Nunca es posible controlar completamente todas las variables que intertienen en el desarrollo de un sistema tecnológico. En este sentido, también hay tecnologías cuya operación provoca efectos violentos, como consecuencia no intencionales de las operaciones de sistemas técnicos. Por ejemplo, antes de saber que los automóviles iban a causar, por ejemplo, un cierto tipo de violencia auditiva o de contaminación auditiva, pues en los primeros momentos en que se estaba planeando la configuración de esta tecnología no tenían prevista estas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias en el ámbito de la, digamoslo así, del paisaje sonoro de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, hay tecnologías sobre la operación que tienen efectos destructivos con legisladores sin la intención de haberlos provocado, ¿no? De tal modo que es necesario disponer, pues, de criterios y métodos efectivos para efectuar la evaluación tecnológica. Algunos enfoques sobre la, bueno, este es otro apartado, como yo lo nombré, algunos enfoques sobre la relación tecnología-política. El mismo autor, Miguel Ángel Quintarilla, identifica tres diversos modos en los que se puede estar relacionada la tecnología con la política. Uno de ellos tiene que ver con lo que el autor llama la tecnología como marco condicionante de la acción política. En esta dimensión están incluidas todas aquí reflexiones que establecen que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación podrían contribuir al desarrollo de una democracia electrónica, una obra virtual y, por lo tanto, a la existencia de una ciudadanía necesaria. Todo esto se encuentra vinculado, pues, con el aumento de la participación ciudadana en los asuntos de interés público por medio de la migración de los espacios concretos, por así llamarlos, a los espacios virtuales, el cual podría permitir tener un tipo, un cierto tipo de relación o interacción comunicativa. En este sentido, actualmente crearon en Nueva Zelanda un tipo de tecnología que podría fungir como este marco condicionante de la acción política. Se trata del SAM, el llamado primer político virtual desarrollado con inteligencia artificial. Es una primera experimentación y quizás puede ser el primer prote que anuncie un inédito modo de intentar influir en las decisiones de los asuntos públicos políticos. SAM, el político artificial, es uno de los llamados bots de conversación o chatbots. La definición clásica de un chatbot establece que es un programa de computadora que procesa la entrada del lenguaje natural de un usuario y genera respuestas inteligentes relativas que luego se envían de vuelta al usuario, de igual manera el lenguaje natural. En la actualidad, los chatbots funcionan como motores de inteligencia artificial que interactúan principalmente con los usuarios a través de una interfaz de base de texto principalmente. Uno de los objetivos de SAM es aprender y representar las opiniones políticas de los neozelandeses. Este conocimiento se irá incrementando según sus creadores, a medida que vaya interactuando cada vez más con las personas, incluso pretende que participe de modo alguno en las elecciones generales de 2020 en Nueva Zelanda. SAM puede actuar y hablar con una persona, según sus creadores. También puede, entre otras cosas, responder a preguntas sobre política y razonar sobre políticas de manera inteligente. SAM utiliza técnicas de inferencia del lenguaje natural para comprender realmente el sentimiento de la opinión escrita o hablada en una política. Tiene acceso a diversas bases de datos para construir su capital cultural sobre los asuntos políticos. Bueno, este listado de sus características podría extenderse aún más. Pero la existencia de este fenómeno tecnológico hace que me surca una cuestión. ¿Podríamos llamar a este tipo de relación entre chatbot y ciudadano a una genuina interacción política? ¿Puede una interfase conversacional como la inteligencia artificial ser un genuino representante político? Este fenómeno evidentemente puede generar mucha controversia en el ámbito de la teoría política. Un segundo tipo de relación entre la tecnología y la política es lo que Quintanilla llama como la tecnología como instrumento. Esta relación se concibe a la tecnología como un medio importante sin el cual determinados fines de política pública en un sistema democrático se podría llevar a cabo. Una tercera variante de la relación tecnología-política es lo que nombra como la tecnología como objeto de la acción política. Esta relación tiene que ver con el hecho de que es necesario reivindicar lo que el autor llama como la democracia tecnológica plena. Es decir, que es necesario establecer mecanismos adecuados y efectivos en donde los ciudadanos puedan participar plenamente en la toma de decisiones sobre el desarrollo tecnológico. El poder político puede alejar el desarrollo tecnológico para obtener beneficios económicos y sociales que convengan a los ciudadanos. Ahora voy a hablar un poco acerca de la evaluación externa de la tecnología. Como ya hemos mencionado en el diseño de una tecnología intervienen diversos fines establecidos por un grupo social específico. Y los efectos de su aplicación pueden ser múltiples y nunca previsibles totalmente puesto que toda tecnología es un sistema de desarrollo. Por lo tanto, esos fenómenos hacen necesario el papel de la evaluación tecnológica. Un proyecto tecnológico se puede evaluar de dos maneras, interna y externamente, y ambas contribuyen al desarrollo tecnológico. La evaluación interna tiene que ver con la consideración de factores de eficiencia, actividad, eficacia y fiabilidad. Este tipo de evaluación está vinculado con el trabajo especializado de los ingenieros o tecnólogos. Y por otro lado está la evaluación externa de una tecnología, la cual está relacionada con la utilidad o el valor que tal cual tecnología tiene para la sociedad en su totalidad. Dado que una tecnología se desarrolla en un contexto específico, este contexto específico es alterado por los efectos que genere la aplicación de esa tecnología. Este tipo de evaluación se hace necesaria en un orden democrático ya que si la aplicación de una tecnología puede afectar a cierto grupo de ciudadanos, tal grupo tiene derecho entonces a participar en el proceso de evaluación y decidir sobre la posible implementación. El desarrollo tecnológico, cito a Oliver, puede favorecer la realización de intereses generales auténticos de las comunidades humanas, por ejemplo, obtener energía limpia para una población o puede ir en contra de ellos y promover intereses particulares de solo ciertos grupos. Así pues, en un ámbito democrático la evaluación externa de la tecnología en donde participan activamente la mayoría de los ciudadanos es necesaria, porque las tecnologías actuales afectan a gran parte de la sociedad y sobre todo a las posibles posibilidades futuras de desarrollo económico, social y cultural. También porque el cambio tecnológico es vertiginoso y es de vital importancia prever todos los posibles efectos que pudieran causar sobre las sociedades futuras y porque el desarrollo tecnológico está subordinado a decisiones humanas que pueden orientar dicho desarrollo en múltiples direcciones. La evaluación externa tiene dos variantes, una tiene que ver con los criterios de idoneidad y la otra con las consecuencias de su aplicación, que su aplicación pueda generar. La evaluación externa de las consecuencias es la que nos importa aquí. En este tipo de evaluación se pueden distinguir tres criterios, los riesgos, el impacto ambiental y el impacto social. El riesgo como criterio de evaluación externa tiene que ver con la previsión de posibles consecuencias honestas que la aplicación de una tecnología pueda provocar en la vida humana, la salud o el bienestar de la población potencialmente afectada. El criterio relacionado con el impacto ambiental tiene que ver con las posibles consecuencias que una aplicación tecnológica pueda provocar en el entorno físico en que se desarrolla, desde variables físicas como geológicas, químicas, biológicas, atmosféricas hasta variables estéticas como en el impacto sobre el paisaje, por ejemplo. Por último, la evaluación externa de las consecuencias sociales tiene que ver con la cada vez más importante determinación que la tecnología ejerce sobre la estructura de la sociedad. En efecto, cualquier tecnología de cierta importancia termina alterando el mayor valor a la menor medida de la estructura social, las costumbres y la vida humana. Bueno, con esto entonces resulta evidente que la evaluación externa está obteniendo cada vez más una importancia política y que la participación de un sector amplio de la seguridad de la ciudadanía es imprescindible en los procesos de dicha evaluación y decisión tecnológica. Bueno, ya una reflexión final. Hemos podido notar pues que en un régimen democrático es importante que un gran número de personas o ciudadanos tengan acceso al conocimiento científico y tecnológico y al conocimiento sobre las ventajas y desventajas que puede generar en determinados planes o desarrollos. En el ámbito de la filosofía de la técnica se considera que una de las formas más valiosas en que se puede modificar la realidad concreta es mediante precisamente las acciones tecnológicas, acciones que adaptan deseos y necesidades humanas particulares. En este sentido es importante conocer de qué diversas maneras la tecnología está modificando actualmente nuestra actualidad, nuestro presente. En México recientemente se acaba de originar un programa de consulta ciudadana de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional, donde se busca que los ciudadanos participen activamente en la toma de muchas decisiones. Sin embargo, más allá de este tipo de programas, considero que es deber de cada uno de nosotros, los usuarios, evitar la aceptación y usos reflexivos de determinadas tecnologías. También me gustaría dejar una pregunta abierta. ¿Qué consecuencias podría tener el hecho de que los ciudadanos permitieran, de manera automática y sin reflexión, que una inteligencia artificial tomara decisiones políticas importantes en un contexto democrático? Eso sería todo. Bueno, agradezco mucho la invitación a Antero por este espacio de dialogar desde un ámbito más disciplinario, que son la parte de la tecnología, desde sus propios mecanismos internos, sobre los procedimientos, y desde donde uno, por acá se ve que es un poco más la filosofía, las corrientes críticas y particularmente el marxismo. El texto que traigo, que voy a leer, es un texto que me gustó un poco el título, se llama Capital y Tecnología, entre Prometeo y Polifero, notas críticas desde el marxismo, y que querría iniciar invocando la mitología griega, el pepesto, el dios griego de la tecnología, pero me parece que Prometeo me ayudaría un poco más a entender el cartero que quiero seguir. En la medida en que Prometeo es considerado el dios, digamos, un dios que robó el fuego y se los entregó a los humanos, y en algunas tradiciones también se habla de que robó la tecnología y se las entregó a los humanos, y por ese motivo fue condenado a estar en una montaña, no hay un águila, durante el día, que comía el hígado, y en la noche, a medida que era inmortal, pues en la noche se le reproducía el hígado y el águila se le volvía a decorar. Entonces, de alguna manera me parece que la figura de Prometeo ayuda a entender un poco cómo la tecnología, a pesar de sus logros y avances, pues también tiene consecuencias dañinas, tomadoras, y que se están constituyendo en algún sentido en un desastre para la humanidad. Bueno, entonces voy a leer el texto, dice, la tecnología puede ser abordada desde diferentes perspectivas, puede ser estudiada a partir de sus propios desarrollos e innovaciones internas, puede ser analizada desde la historia de sus procesos y productos, o puede ser revisada como una historia social en la que se trazan las relaciones entre sociedad y tecnología. Grosso modo, podemos señalar que estas perspectivas parten del supuesto de que la tecnología contribuye a generar mejores condiciones en la vida de las personas, facilita las relaciones sociales y por lo tanto, resulta beneficiosa para la humanidad. Esto aparentemente puede ser corroborado por los informes que el sentido común nos proporciona, basta pasar la mirada a nuestro alrededor, tenemos teléfonos celulares que nos facilitan la comunicación, computadores que ayudan en las tareas, internet para acceder a revistas, de resultados de investigación, aplicaciones para aprender idiomas y comprar comidas, drones para el delivery y así sucesivamente. Pero no solo el sentido común parece corroborar esta realidad, la ciencia también lo corrobora, por ejemplo, gracias a las aplicaciones de la inteligencia artificial a la medicina, se logran diagnósticos de enfermedades más objetivos y precisos que salvan la vida de las personas. Entonces, a primera vista pareciera que la tecnología tiene, en efecto, el objetivo de hacer la vida más fácil, moderna, pacientera y llevadera. El fondo de esta edición descansa en la vieja idea de la ilustración, que sostenía que la razón y sus productos, las ciencias, la tecnología, el derecho, las instituciones, el Estado, el mercado, la educación, sean adecuadamente usadas y aplicadas, finalmente llevarían a la liberación de la humanidad. La emancipación de los hombres y mujeres, entonces, no sería producto de las revoluciones y luchas de trabajadores y las tradiciones de los oprimidos, indígenas, mujeres, pobres, colonizados, obreros, para usar una vieja expresión de Valterrey. Y estas pasaban por ser medidas fuertes, angrientas, irracionales y costosas. Es decir, estas medidas, pues, se debían en gran capacidad de la razón para ordenar y organizar la sociedad y aprovechar los resultados de la ciencia y la tecnología. Las hambres, desastres, la explotación, miseria, opresiones, enfermedades, incomodidades, desigualdades y todos los males que ajejan a la humanidad serían finalmente superados. De entrada, plantear las cosas de esta manera, debemos señalar que esa descripción produce cierta extrañeza. Desde la ilustración se nos prometía el cielo y la tierra, la dicha y con legalidad, mediante una adecuada póstima de razón, ciencia y tecnología. Por supuesto, no se niega que la computadora, en efecto, nos ha facilitado hacer las tareas, que el Internet, las comunicaciones y la transmisión de bienes e información, que la inteligencia artificial medicinal, los diagnósticos y las enfermedades. Seríamos sumamente irracionales si lo negáramos y se malinterpretaría lo que estoy tratando de plantear. Pero preguntemos, ¿acaso no existen miles de niños muriendo sediando en África? ¿No tenemos miles de mujeres, niños y hombres en la frontera con Guatemala? ¿No existen cientos de desocupados? ¿No se están gestando nuevas enfermedades asociadas a las tecnologías digitales? ¿No se están derritiendo los glaciales a causa de los efectos del uso de las tecnologías? ¿Sin dejar de reconocer las aportaciones de las tecnologías? ¿Y si dejamos a un lado las misiones entusiastas y sobreposutilizadas de estas? ¿Acaso la tecnología no tiene también su lado oscuro y calamitoso? ¿Acaso no produce sus propios monstruos? Estas preguntas son las que vuelven sospechosa una mirada a la tecnología desde su propia historia o sus propios desarrollos e innovaciones. No basta con describir las maravillas del producto tecnológico, sino que es necesario torcer la mirada para situarnos en lo que Marx denominaba como la historia crítica de la tecnología. Es decir, un análisis que dé cuenta de los procesos de producción, de las relaciones sociales, de las relaciones con la naturaleza y de las representaciones que acontecen en esas relaciones. Debe entenderse que no estamos rechazando la tecnología per se, sino situándonos en un plano de verta crítica. Por ello, para responder esas preguntas debemos dar algunos proveos para situarnos en una tradición crítica que si bien no se desatiende del potencial positivo de las tecnologías, también señala sus efectos negativos y potencialmente destructivos. Desde diferentes tradiciones filosóficas se ha sostenido que nuestra época es la época de la técnica y la tecnología. Dos pensadores fundamentales del siglo pasado, Heidegger y Orpena y Nacer, así lo habían sostenido. El primero afirmaba que la técnica era uno de los fenómenos de acceso a la esencia del lente como decisión sobre la esencia de la verdad. El segundo, por su parte, afirmaba que la técnica era una especie de sobrenaturalidad. Si bien ambos filósofos levantaban alta de lo fundamental de la tecnología, pasaban por alto las dimensiones crítico-políticas que habían sido ganadas con el marxismo. Analicemos esto. Formalmente se puede establecer que dos artefactos, la escritura realizada por los monjes antes del siglo XV y la ejecutada a través del ordenador de finales del siglo XX responden a idénticos principios. Establecer la comunicación, facilitar su procesamiento y transmisión. Poco importa que uno sea en pieles de corteo y el otro en formato digital. Para mi argumentación, dejo de lado su manifiesta diferencia tecnológica. Si situamos esos productos tecnológicos en sus sociedades, podemos constatar que su estatuto óptico es radicalmente heterogénico. El estatuto de un producto refiere, ya sea que haya sido producido en una sociedad tradicional precapitalista, ya sea que haya sido producido en una sociedad capitalista. Esta distinción, aparentemente general y abstracta, es lo que nos permite problematizar algunas de las aporías que mencionábamos más arriba. Analicemos esto con más detalle. Las sociedades tradicionales anteriores al modo de producción capitalista se caracterizaban en cuanto a los productos tecnológicos por enfatizar su valor de uso. Lo que destacaba de los objetos elaborados por la técnica o la tecnología, la cámara, el martillo, la jícara, la guitarra, el mueble, es que eran producidas para el consumo. No es que no existiera el intercambio, no es que no existiera una suerte de comercio, sino que en la medida en que aún no se había constituido la fuerza, las fuerzas que darán vida a las sociedades modernas capitalistas, el trabajo asalariado y el capital, se mantenían bajo la premisa del valor de uso. Sólo cuando en el transcurso de los siglos XV, XVI y XVII aproximadamente, son liberadas las grandes masas de jardinesinos para constituírseles como trabajadores asalariados y se comienza a formar el capital, tenemos las condiciones para la aparición de lo que propiamente es una sociedad productora de mercancías. Es en ese periodo en el que los productos manufactureros y tecnológicos van a invertir su función, de ser valores de uso, van a constituirse en valores de cambio. La posibilidad, pues, de que dos productos manufactureros o tecnológicos sean intercambiados en el mercado es que son valores de cambio. Por supuesto, no desaparece el valor de uso de los productos en los que se cristalizan las innovaciones tecnológicas. El celular es producido para comunicarse y conectarse a las redes sociales, por ejemplo, pero para las sociedades capitalistas que descansan en la pulmaría, eso pasa a segundo término. Lo que importa es que el ciclo del mercado se mantenga fluido, producción, mercado, pulmaría, etc. Esta modificación en el estatuto de los productos tecnológicos, de valores de uso a valores de cambio a mercancías, es lo que va a determinar la función de las tecnologías en las sociedades capitalistas. Para decirlo de otra manera, la historia de la tecnología en la modernidad no puede disociarse de la propia transformación de la sociedad capitalista. No es casualidad, por poner un ejemplo, como lo menciona el historiador social de la tecnología, Hedgel, en su obra, Los instrumentos del imperio, tecnología e imperialismo en el siglo XIX, que durante el imperialismo del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se dieron los procesos brutales de acumulación del capital asociado con las colonias, también fueron momentos de acogeo de la tecnología. Por supuesto, no siempre existe una relación inmediata entre el desarrollo de la tecnología y la producción del capital, pues en no pocos ámbitos de investigación, innovación, aplicación científica y tecnológica, como en las universidades públicas, por ejemplo, que no son empresas, puede parecer que no responden de forma inmediata a las directrices del capital. Por ejemplo, yo dudo mucho que el CEO de Inteligencia Artificial de Google le haya dicho a Google, hoy también se hace en Google, de conferencia. Entonces, por lo tanto, se deben hacerse algunos roteos para precisar en qué puntos acontece la sustitución real de la tecnología del capital, aún en esos espacios, aparentemente alejados de la producción de la humanidad. Si he sostenido que existe una suerte de inconsistencia entre las promesas liberadoras de las ciencias y la tecnología, y el mundo real en el que vivimos, y que parte de la razón de las que encontramos en la función social y económica de aquellas en el modo de producción capitalista, ¿cuál es entonces el estatuto de la tecnología en las sociedades capitalistas? Para responder a esta pregunta, debe hacerse algunas precisiones, pues, como indiqué al inicio, aquí no interesa analizar los desarrollos e innovaciones tecnológicas posibilizas, ni tampoco hacer la historia de sus transformaciones y productos, sino partir de una mirada crítica por sus efectos sociales, culturales y políticos. Si aceptamos que nuestro mundo moderno se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de mercados, flujos de bienes, productos y serenistas, y lo que se conoce, pues, como una sociedad capitalista, por más que el capitalismo del siglo XIX sea distinto del XX, y sea distinto de nuestro capitalismo del siglo XXI, entonces debemos de aceptar que se caracteriza por el conflicto entre capital y trabajo. Para decirlo de otra manera, el capitalismo es el modo de reconstrucción cuyo último objetivo es la valorización del capital en detrimento de la valorización del trabajo. Esto no quiere decir que no existan acciones altruistas, generosos filántropos, señores de alcurnia que cumplan piedosamente con el Estado del Derecho, que no se encuentren en ámbitos más o menos a margen del mercado, o que no sea posible pensar y practicar espacios no regidos absolutamente por el valor de cambio. Lo que se quiere significar es que, en la medida en que el objetivo, digamos, el ADN de las sociedades capitalistas es la pluralidad, se dan ámbitos y englobantes procesos de sustitución real al capital, y en estas lógicas sustentivas no puede estar al margen los desarrollos de las tecnologías. Recordemos que parte de los resortes de la revolución industrial estuvieron en la necesidad de incrementar los márgenes de ganancia del capital. Digamos, en algún momento, por ejemplo, del siglo XVIII, la dependencia del capital de la mano de obra se volvió una limitante por sus costos, intensidad y por la insumisión de los trabajadores. Y entonces, esta contradicción entre capital y trabajo, de esta contradicción va a surgir lo que se domina como la gran industria en el siglo XIX. En ese periodo se van a invertir los papeles, ya no será la máquina la que dependa de las habilidades del obrero, sino que éste se convertirá en una pérdice de las máquinas. A través de la producción en serie y la producción en línea, por ejemplo, el fordismo incrementará el sometimiento de los trabajadores a las máquinas. Entonces, en el modo de producción capitalista, la tecnología, en gran medida, está determinada por la capacidad que tiene para generar márgenes de ganancia en los diferentes sectores económicos, independientemente de que nuestras sociedades estén fuertemente financiarizadas y concentradas en economías de servicios e informacionales. Esto no impide, insistamos, que no puedan existir centros de investigación tecnológicos cuyos objetivos inmediatamente no son la cruzadía, como algunas universidades, pero la penetración social, que es tanto como decir comercial, de las innovaciones tecnológicas, están en gran medida determinadas por el impacto que generan en las tasas de ganancia. Por ejemplo, sólo cuando se da una relación aceptable para el capital entre costos y ganancias de la producción y venta de los celulares y que fueron tecnológicamente accesibles a las personas, se masificó el consumo. Digamos que si dejamos de lado la idea de que la tecnología facilita la vida, la vuelve más sencilla y casi entera, y espero que haya quedado claro que no estoy negando estos efectos, es decir, no estoy pidiendo regresar a la media, encontraremos que el fondo de la implementación de la tecnología obedece a la lógica del mercado y a las posibilidades de la ganancia, de tal manera que los anuncios publicitarios de una vida moderna e incómoda suelen encubrir que los resortes o puntos de esas son la cruda racionalidad del capital. Esta misma lógica del frío interés del capitalismo que subsume la tecnología en sus procesos de valorización del capital la encontramos en múltiples ámbitos y con consecuencias de largo alcance. Sobre esto, señalaría uno, uno de ellos en el que se muestra la potencialidad destructiva de la tecnología, dijo potencialidad porque, sin ser un acto de necesidad, es algo que aguarda el momento para desplegar todos sus efectos. Se podrá contraargumentar que estos efectos se pueden controlar mediante la vigilancia, códigos éticos, límites impuestos al desarrollo y uso de las tecnologías a través de acuerdos, comisiones, regulaciones, aparatos de estado o asociaciones internacionales. Por otro lado, también se puede insistir en cómo la inteligencia artificial médica a no pocas personas les ha salvado la vida y como grandes empresas que usan tecnologías amigables con el medio ambiente y las personas. Posiblemente, sin embargo, tengo mi duda sobre sus efectos globales y generales, pues si nos atenemos a lo que he llamado el ADN, el capitalismo, la valorización del capital, es decir, a la forma en que la tecnología termina finalmente subsumida en el capital, no puede no estar condicionada a la generación de la ganancia y es este umbral global, este umbral global y general que determina el uso o no de cierta tecnología y no tanto la idea de la buena vida, la modernización, la protección del medio ambiente, el ecologismo verde y etcétera, que funcionan como mascaradas. Para decirlo de otra manera, si no se pone en perspectiva cómo está operando la valorización del capital, hay que desconfiar de quienes promueven más tecnología bajo las ideas de modernización, calidad, calidad de vida, etcétera. Estos ámbitos tienen que ver con la tecnología aplicada, el ejemplo que voy a tomar, a los procesos de automatización, robotización y aplicación de la inteligencia artificial en los diferentes sectores de la economía, empresas, comercios, librerías, entidades de gobierno, están sometiendo sus procesos, servicios y productos a las automatizaciones y robotizaciones. Desde hace algunos años, por ejemplo, una entidad bancaria mexicana, pero que forma parte de una multinacional, comenzó a implementar una aplicación, bueno, hace poco, un par de años quizás, para hacer sus superviaciones bancarias mediante el celular y el uso y el año pasado anunció un programa de modernización de sus procedimientos, cuyo eje es la virtualización de sus operaciones bancarias. Todo lo cual fue anunciado en un lenguaje decorado, con bellas mujeres y bellos caballeros, con medidas para hacer que los clientes se sientan más cómodos, seguros y eficientes en sus operaciones bancarias. Con lo cual también refirió, con una nota a pie de página y chiquita, muy pequeña, que tendría que despedir 1.500 empleados. Usualmente estas medidas de digitalización, virtualización, puesta en línea, automatización, robotización, e implementación de inteligencia artificial, son presentadas de esa manera, como vanguardia, modernidad, seguridad, comunidad, y toda una suerte de adjetivos que pretenden instalarlos en el futuro, o en el paraíso. Pero lo que no se informa son dos cosas, que el fondo de esas medidas suele descansar en la cruda, calculada y fría pretensión de ampliar el margen de ganancias, y que es una medida insensible y puede terminar siendo cruel e inhumana. El despido de trabajadores y empleados, que son lanzados al desempleo, la incertidumbre y pobreza y la muerte, o incluso el asesinato, porque el capitalismo es un régimen de muerte, de terror, como veremos más adelante. Pondría unos datos para ampliar el panorama, unos datos adicionales, para situar las tecnologías. Hace algunos meses, la Organización Internacional del Trabajo, a través de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, retió su informe, Trabajar para un Futuro Más Prometedor, y recoge diversos estudios que resaltan, entre otras cosas, por ejemplo, que el 47% de los trabajadores de Estados Unidos corren el riesgo de verse sustituidos de sus puestos de trabajo por la automatización. El 56% de los puestos de trabajo corren el riesgo de automatizarse en los próximos 20 años. Dos tercios de los puestos de trabajo en los países de desarrollo podrían ser automatizados, mientras que casi un 50% de las empresas esperan que la automatización lleve a una reducción de su fuerza de trabajo a un tiempo en completo en el 2022. Este es un escenario. Luego, otro dato también importante, que frente a este potencial escenario de destrucción del trabajo por parte de las automatizaciones y robotización, y del que dependen miles de personas, la población mundial no ha dejado de incrementarse. Según cifras del Banco Mundial, en 1980 había 4.431.000 millones de personas. 35 años después, es decir, en el 2015, hay 7.341.000 millones de personas, es decir, un aumento de casi del 70%. A esto hay que sumar la desigual distribución de la riqueza. De acuerdo a Oxfam, en un estudio publicado hace un par de años, el 1% más rica de la población, o sea, más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. Según este estudio, la riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado en un 44% mientras que la riqueza en manos de la mitad de la población más pobre se redujo en un 41%. Por el mismo periodo, diferentes periódicos daban cuenta de que se habían rogado decenas de milagres en su intento de cruzar el Mediterráneo. Según el acto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el 2015, más de 2.000 personas al día arriesgaron su vida y la de sus hijos intentando cruzar el Mediterráneo y en el 2016 se ahogaron casi 5.000 personas desde 514 personas por día en su intento de llegar a las costas del Mediterráneo. La guerra, el desempeño, la pobreza y el hambre hacen que las personas migren a los llamados países desarrollados para buscar mejores condiciones de vida, un lugar donde vivir y tener una familia. Estas noticias que dan cuenta de los hechos, de hechos similares no han parado, incluir a aquellas que relatan las migraciones en su intento por cruzar México y llegar a Estados Unidos este año. Pero a veces no hace falta tratar de llegar a formar a un país para encontrar la muerte o el asesinato. Según cifras conservadoras, en México existen más de 250.000 asesinatos en el marco de la guerra llamada la guerra contra el narco, más de 40.000 desaparecidos. En estas ejecuciones se usan armas de alta tecnología como el fusil AK-40 o el Fai-6 Lérgamo con base en su rocuna. También el país se ha constituido en un lugar donde el feminicidio se ha intensificado. Se habla de cifras de 100 y 10 personas por día. Automatizaciones, robotización, aplicación de la inteligencia artificial, aumento de la población, migraciones, muerte, distribución de la riqueza y seguridad. A lo que habría que agregar las crisis medioambientales ¿qué relación guardan? Si las automatizaciones y las robotizaciones de los sectores de la economía se han incrementado y muestran una tendencia a asumir mayores espacios y si la población ha aumentado, si continúa la injusta distribución de la pobreza y la inseguridad, entonces estamos desde un problema estructural del sistema capitalista al que no le preocupan las personas y que instala la figura de la persona desgatable justamente porque que si el ADN es la valorización del capital desvalorizando a las personas y con él lleva registros imaginables de desprezo a las personas a la vida y a las mínimas condiciones vitales. Recordemos que las sociedades capitalistas se definen por el conflicto entre capital y trabajo. Digamos que la tensión más fuerte la encontramos aumenta la aprobación de manera brutal y la misma tendencia a la automatización y la organización. Entonces está generando un escenario post-apocalíptico, ¿no? Si eso le sumamos en medio ambiente, si le sumamos la violencia estructural, sistemática, el mundo que tenemos, no el de, no, digamos, a lo mejor esto suena o lo que es el grafo, pero el mundo que se adecina es un mundo cercano y la capitalista. Bueno, entonces, en el nuevo social de producción capitalista no hay forma de que las mayorías no terminen por ser trabajadores, empleados, visionistas, rodines, trabajadores Uber, incluidos aquellos ingenios que se consideran friganceros o aprendices del emprendimiento, como el que a veces nuestra universidad infortunadamente promueve, ¿no? con sus derivas neoliberales. Ciertamente existe toda una superestructura que sostiene y defiende la existencia de los derechos, los procedimientos jurídicos y la idea de que las personas tienen derechos humanos inherentes a todo ser humano y que por lo tanto deben ser objetos de respeto, protección y siguiendo sus argumentos también se exige que las implementaciones tecnológicas deban respetar a las personas, al medio ambiente, etc. Pero todas estas ideas operan en ciertas condiciones materiales que en nuestro mundo cuando menos desde el siglo XVI hasta nuestra época o nuestra época hoy aquí están determinados por el conflicto entre capital y trabajo, es decir, por una sociedad productora de mercancías. Con lo anterior, no es que uno esté desechando las ideas o desconociendo los avances del humanismo, los códigos éticos, etc., sino situando sus límites y determinaciones. Para decirlo preliminamente, en el capitalismo, si no trabajas, no comes y si trabajas, comes mal o te subalimentas con comida chitarra. Lo que importa destacar para mi argumentación son tres cosas. Uno, en las sociedades productoras de mercancías, las personas se constituyen en fuerzas de trabajo y es en esa condición que son mediadas en sus relaciones sociales y laborales. Una fuerza de trabajo que tiene un costo como cualquier insumo en la producción, comercialización y virtualización y su valor depende de ello. Dos, el uso de las tecnologías en los sectores de la economía está en relación directa con relación costo-ganancia en la economía. Tres, si esa ecuación determina que es más impreduable, que existan mayores márgenes de ganancia, practicar automatización, robotización, inteligencia artificial, no importará destruir el trabajo como fuente de los ingresos, no importará destruir el ambiente, etc. Sencillamente porque la fuerza del trabajo necesaria para generar los productos, bienes o servicios, la puede realizar una máquina o una aplicación tecnológica y en la medida en que las personas son reducidas a fuerza del trabajo se vuelven intercambiables y en última instancia desechables. Por esta capacidad de reducir a las personas a fuerza del trabajo y finalmente constituirlas como descartables es que nuestra época ha sido descrita como necropolítica, que ya no gestiona la vida como la biopolítica, sino gestión de la muerte. ¿Qué va a ser de este mundo si sigue incrementándose la población en las tasas actuales, si se cumplen las estimaciones de las automatizaciones y robotizaciones y si el medio ambiente sigue en su curso en su crisis ecológica con las implicaciones que de ellos siguen en los bosques, en los agua, en los recursos materiales, etc. En alguna parte del capital Marx realiza una analogía religiosa. Recuerda que Adán fue expulsado del paraíso por morder la manzana y el conocimiento del bien y del mal. Con ello sugiere que el paraíso eran las sociedades tradicionales en las que prevalecían los valores de uso como que regresó al inicio, mientras que la expulsión y caída era el valor de cambio, es decir, el capitalismo o para decirlo de otra manera, lo que verdaderamente es el infierno es el capitalismo. Para seguir con la metáfora bíblica de Marx. Por supuesto, las tecnologías también tienen efectos, otros efectos y usos, un poco lo que decía Camilo, que son igualmente de los hijos que han quedado de lado, desde su uso para, por ejemplo, para directamente exterminar a las personas o pueblos como la tecnología militar, recordemos la guerra, las guerras que ha practicado Estados Unidos, hasta la vigilancia y control de las personas. Quizás el caso más paradigmático para nuestra época está en las grandes empresas globales de información como Google, que controla más o menos el 69% del mercado de motores de búsqueda y de internet, con lo cual pueden definir que existe y que no existe, es un poco lo que decía Camilo, los niveles de realidad y acceso a la información, etc. espiar, controlar, modelar la opinión pública. Diré algunas cosas finales de Paracerrat. En 1937 un filósofo alemán, Walter Benjamin, consideraba que la técnica y por ende las tecnologías eran medios y en tanto que tales podían servir a fines reaccionarios o a fines revolucionarios. Es decir, para plantearlo coloquialmente, las tecnologías no tienen madre y pago son medios tanto el fascismo como los movimientos revolucionarios, por ejemplo, aprovechan las tecnologías aplicadas al cine para contalar sus campos de lucha. Pero pasó por algo que un gran de esos usos, es decir, el uso de la tecnología está determinado por las condiciones materiales de producción de la vida, o sea, en las sociedades capitalistas por la valorización del capital y la desvalorización de las personas. Y en tanto no completamos lo radical de este modo de corrupción que modifica desde las mismas raíces la existencia humana sin importar cualquier otra consideración. Hasta en tanto no tracemos programas para salir de abajo del capitalismo, el ADN del capitalismo, es decir, las relaciones de capital y trabajo informarán, subsumirán el uso de las tecnologías a los fines de la humanidad y la destrucción de la vida. Por supuesto, de cuando en cuando nos podremos enterar de cómo la inteligencia artificial médica salvó la vida de algunas personas que tuvieron los medios económicos para pagarla, pero esa información simulará el otro rostro, las potencias destructivas de las aplicaciones tecnológicas al ponerse en servicio del monstruo que, para cerrar con otra referencia a la mitología griega, como el monstruo por el feo, aquel que nos cuenta Ulises, sino en el diablo que devoraba a los compañeros de este, no tiene llenadera y quiere ser de más santo y humana. Gracias. aplausos Bueno, muchas gracias por estas reflexiones. Hay un par de cosas por ahí que quisiera señalar en cuanto a la exposición voy a tratar de ser coherente con esto. Por un lado nos decía Camilo que hay esta necesidad de plantear que es la realidad. ¿A qué le llamamos realidad? Cuando, por ejemplo, ahora existe esta situación que se llama la realidad en el cual que se lo ponía uno de nuestros ponentes en una sesión previa. Tenemos por un lado el mundo físico y tenemos por otro lado un constructo totalmente, bueno, totalmente, pero casi, casi, ficcional que es la realidad virtual. Luego tenemos pasos intermedios y partiendo de ahí la reflexión es cómo nosotros nuestra condición de país subordinado a autos capitales subordinado además tecnológicamente en México donde usted está descubriendo y además tampoco se genera conocimiento como se genera en otros lados con ese impacto. Quizá hay conocimiento esencial, es muy punta pero es muy pequeña o es una cantidad pequeña. ¿Cuál es la realidad que nos toca definir a nosotros dentro de ese esquema? Es decir, ¿cómo la tecnología como actividad humana nos permite definir, nos permite alejarnos de esa realidad y caer en esa especie de ficción de que todo el mundo tiene un seguro en la bolsa cuando no es cierto? De que todo el mundo está en las sociedades cuando no es cierto? Y que lo que no aparece ahí o lo que no es mediatizado ahí no existe. cómo volar esa pues no sé diferencia ¿no? Encima de estas de estos constructos tecnológicos la realidad física y la realidad es inmediata. Bueno, pues pronto aquí probablemente se dejarán las preguntas. Bueno, efectivamente uno de los problemas que se plantea es la cuestión de la transmisión de la tecnología ¿no? La cuestión de quién se carga de generar los paradigmas a partir de los cuales se van a implementar determinada propagación tecnológica. Entonces, evidentemente está esa cuestión de que por ejemplo México ¿qué papel tiene México en el desarrollo de nuevas tecnologías? Por ejemplo, escuchaba que el caso de China es que yo no voy a poder competir con los diversos de potencias mundiales si yo me dedico únicamente a ver mis propias necesidades internas. Entonces, mi realidad no se ubica solamente en el espacio geopolítico. para una implementación de desarrollo tecnológico y competir con las grandes potencias voy a fijar mi mirada hacia las necesidades de los otros países. Entonces, en esta medida pues creo que la realidad puede ser modificada por aquellos que poseen los programas de implementación tecnológica que se va a usar en determinados regímenes. Y también esta cuestión que me parece un trato extraña de que se vaya queriendo buscar que la ciencia ficción como un modelo de paradigma a través del cual se quieren cumplir esos ciertos objetivos. Entonces, bueno, es esto también por esa parte de la construcción de nuestra propia realidad. Sabemos que las posibilidades en que podemos aprovechar de nuestro entorno inmediato son limitadas. Entonces, ¿por qué? Es importante preguntarnos ¿por qué esta realidad y por qué no? ¿Por qué este sistema este entorno acústico y no otro? ¿Por qué este entorno arquitectónico y no otro? ¿Por qué estoy actuando utilizando estos aparatos estas herramientas estos dispositivos tecnológicos sino otros? ¿Quién los ha puesto a la disposición de tus actos? Entonces, en ese sentido creo que es importante retomar qué es la realidad ¿quién impone esas estructuras en esos tales a través de los cuales se va conformando esta realidad? Sí, es que eso básicamente como otra vez me pregunto es decir, esta realidad que nosotros entendemos como ya está a veces es impuesta nos vemos inmovidos en un mercado en un ambiente donde ya hay muchas cosas entonces no las questionamos simplemente parece que es un devenir inmanente como nosotros podemos aplicar por eso me pregunta es de la diferenciación que hay en un país completamente industrializado contra el otro como nosotros que hemos industrializado que sea muy bien así tómenos nuestro publicado pero esto me llevó un poquito también a tomar esta parte que mencionaba Enrique si bien el capitalismo tiene como fin último la personalidad y en eso desvaloriza el trabajo desvaloriza o deshumaniza a las personas yo noto que al menos en nuestra sociedad si obviamente somos una fuerza de trabajo pero también somos una fuerza de consumo entonces donde entra la ecuación del objetivo del mercado que es crear consumidores para poder defender esos fines que están produciendo esos servicios como los entretenimientos etcétera porque hay como una balanza tiene que haber un consumidor para que pueda desarrollarse esta segunda parte de la producción tenemos celulares pero se masifica hasta que metemos la idea de que todos necesitamos celular y por lo tanto hay mecanismos que permiten que se vean como decía el dueño de la telefonía en México que no no salía no era rentable hubiera una caseta telefónica en un pueblo para que no se no se paga pero si rentable hace que todos ellos tengan un celular lo cobran mejor entonces donde entra esta ecuación la parte del consumo del capitalismo que efectivamente necesita eso China es hoy creadora de tecnología porque antes nos inundó y nos siguieron inundando en muchos países de la tecnología basura pero no que dice que ellos consuman ese y no otros están en la tecnología entonces esa realidad del consumidor como la como la metemos a la ecuación una cosa es el proceso de producción de capital que tiene que ver con la producción con la comercialización con la generación de la tecnología y otro los efectos que genera la tecnología esos efectos que están en el interior de la constitución de un tipo de sujeto que es la reducción de las personas a las fuerzas de trabajo y digamos que ese es un problema porque en consecuencia las personas de manera que son fuerzas de trabajo pueden ser intercambiables pueden ser desechables pueden ser eliminables pero eso digamos que no está en contradicción con las necesidades que tiene el capitalismo del consumo para generar su ciclo de capital pero digamos el ángulo acá donde se plantea la institución de la tecnología es la manera en que esa tecnología es usada no en sus pocos mecanismos como en sus innovaciones sino en la forma en que se encuentra en un marco global de funcionamiento del capitalismo cuya principal registro cuyos principales registros es la valorización y por otro lado la constitución de personas como fuerza de trabajo más allá de que el trabajo sea mudado ya cambiado como es un trabajo antes de la segunda guerra que es un trabajo mucho más cercano a la gran industria mientras hoy es un trabajo cercano al tercer sector o a las industrias informalizadas más allá de eso no dejamos que constituimos como fuerza de trabajo entonces la idea del consumo digamos entraría dentro del ciclo de recuperación del capital pero ese ciclo digamos descansa en estos dos elementos que es el capital que es la reducción de la fuerza de trabajo ahí donde está me parece que el gran problema es un sistema que renuncia a las fuerzas de trabajo y cuyo objetivo es justamente valorizarse entonces en ese sentido y aún no puede haber un capitalismo vuelto no puede haber un capitalismo a largo plazo que es algo que estamos viendo con todos estos digamos algunos de los datos que yo sacaba me interesa mucho lo que mencionabas acerca como de pretender la neutralidad de la tecnología para que tome como decisiones políticas y se me hace algo sumamente como utópico pretender esa neutralidad porque la tecnología siempre está conformada desde una posición ¿cómo se puede decir? desde un hábito de expresamiento desde que se empieza a producir acceso a las tecnologías o cómo se empieza a conformar con toda esta parte de qué es lo que tiene que definir la tecnología y entra en una parte de representación de la realidad pero a través de una persona que está dictando qué es lo que se tiene que hacer entonces llega a ser algo sumamente como a mí se me hace como caótico porque ¿quiénes son los que conforman la hegemonía política? y ahora traduciéndolo como a un lenguaje tecnológico ¿cuáles son las decisiones que va a tomar esa tecnología para favorecer a quién? y expresamente esta parte le sigue favoreciendo como la lógica del capital eso se me hace muy loco porque es una realidad limitada más bien delimitada hacia la tecnología o sea cómo es que se sigue conformando ese pensamiento y cómo pretende dar una generalidad cuando ante toda la tecnología mantiene brechas o sea las brechas digitales las brechas tecnológicas siempre se mantienen como las periferias está centralizada la información donde puede haber como este flujo esta economía realmente de conocimiento de monetaria no sé o sea siempre la periferia es algo que queda excluida de esta forma de participación y de representación ¿cómo se pretendería el uso de una tecnología con un fin político si se deja como excluida la como la otra edad que el otro lo desconocía es algo que me conflictúa bueno aparte de todo lo que dice el control también está hecho bueno también está hecho así de que toda la tecnología evidentemente requiere un financiamiento entonces si la tecnología descansa pues en que se pueda financiar pues entonces siempre van a intenciones de o sea no podemos como decía el compañero y el profesor o sea no podemos desvincularla de pues sí de su de su contexto material independientemente de de con qué intención está o sea se va a introducir o más bien qué va a tener una vez introducida está de antemano pues toda la intención desde su producción desde su planeación o sea si no sé tenía capital para financiar tecnología entonces pues no sería con la intención de decir que en el caso de decir que no es meramente amor al arte o a la ciencia puramente siempre hay intenciones detrás una de las cosas más como complejas complejizan en el tema de la tecnología es esta idea de la de la globalización que también la globalización es un concepto que se ha sido neutralizado y que ha sustituido a otro que me parece que era más descriptivo de nuestro mundo digamos hemos avanzado por luchas después de que era el internalismo entonces la globalización es un tema como más inocente y tiene que ver con que es decir las tecnologías están generando una suerte como de sistema cerrado por ejemplo las transacciones en los bancos a veces es un sistema más virtual más cerrado pero que eso está a ello de otros procesos históricos que se han dado y que tienden a instalar esta idea del imperio del capital por un lado el lenguaje o sea la idea de que inglés es lenguaje global etc y por otro lado la economía de la sal entonces son sistemas aparentemente inocentes aparentemente enero pero que retroalimentan una misma lógica de control político a través del lugar a través de la moneda o el sistema financiero aunque no exista es decir aunque digamos existan otras monedas circulares que el sistema financiero tiene que normalizarse y cerrarse y por todo la tecnología entonces son como espacios que se empiezan a cerrar y que se empiezan a constituir una limitante no pagar el pensamiento para la acción entonces hay que optimizar la limitación si yo bueno si nada más lo que comentaba el compañero pues si efectivamente las decisiones tecnológicas deben tomar en cuenta estos aspectos en realidad o las características especificaciones particulares de cada grupo de consumidores de tecnología entonces si efectivamente porque pues determinar tecnología en ciertas circunstancias no puede funcionar lo mismo para otras eso confía ese económico pero si y por eso efectivamente al tener esta cuestión de la multiculturalidad para para generar este desarrollo tecnológico y en donde los mismos grupos específicos nos comiencen a a crear sus planes específicos de acción los efectos así que bueno yo quisiera añadir un punto para algunos puntos uno de ellos es en realidad es una lucha hegemónica más o menos una lucha por la supremacía de ciertas ya ni siquiera está no son no son no son sino hay entidades como que pueden ser muy personales o que pueden ser por corazones la hegemonía esa supuesta globalización lo que hace es pues darle paso a la hegemonía y en tecnología se da muy clave porque en occidente hay pues las grandes empresas por ejemplo si uno plantea vamos a hacer un no que es un comercial pero lo que hay que hacer un cine con barrio en el valle del charco o sea un charco barrio todo el día pues se movía de risa que no puede estar ahí de un día pues porque los que están como un presidente le pide a el dueño de la mayor red social que le ayuda con internet en el país cuando para empezar no vende los servicios de internet y aquí tiene una compañía hegemónica que es la que debería estar con los servicios es mantenido otro punto por ejemplo los algoritmos y particularmente los algoritmos de limitación de limitación nos descifraron han sido catalogados muchas veces como herramientas de guerra con los misiles en México en México desconozco cómo muestra la implementación pero por ejemplo los ritmos que se desarrollan en el no sé cuál es el estatus militar que tiene por supuesto aquí en otras partes es clarísimo pero aquí no se parece esto entonces es una cuestión de economía es una cuestión de crear una realidad insisto aquí con los consumidores porque nosotros tenemos que decidir el desarrollo tecnológico en función de necesidades la meocardecnia nos dice lo que queremos es crear necesidades entonces creen consumidores al otro para poder seguir viniendo los 200 de el consumo si bien no hace trabajo está ahí sino ¿quién lo hace? también el consumidor está ahí porque si no no lo pueden comprar y les interesa comprar eso necesitan que haya para exerciar el ahorcable en este momento referencia a ella pero se pretende que abarque pues casi la totalidad de las actividades humanas desde la diversión hasta la discusión de más ellos hablabas de político chacobo marcelo virtual que pronuncié y solamente quise terminar diciendo que hubo un programa hace tiempo en los actores que se se malaliza el famoso psicólogo o psiquiatra que en realidad era la misma persona contestándose yo creo que en ese sentido estamos un poco volviendo un poco a la referencia también griega emitiendo el canto de la sirena y dejándonos llevar por ese canto de la sirena que es el consumo porque además hay varios intentos en el país de hacer que seamos constructores de interés oficial no sé si hay alguna más que agregar si ustedes quieren agregar otra cosa pues esto es como el primer inicio de esta de esta discusión que por supuesto no se hay muchos temas que pudiéramos abordar pero este es como el primer paso para y yo se veo que ahí está verdadera interacción entre disciplinas en este caso las disciplinas que se han más que se han de la de la filosofía que están presentando con la parte que en este momento no la pusimos en la mesa de la institución precisamente porque estamos en la limitación para que se progresen temas en una segunda y en una posedevisión de este sistema pues bueno si no hay más preguntas si no hay más cuestiones pasaría a darles distancia agradeciéndoles desde luego la misma la plutocracia la plutocracia y bueno muchas gracias que nos siguen en este granito gracias